Canto Contemporáneo Perú es una comunidad en la cual se ayuda, se hace el coaching a los chicos que lo necesitan, que lo quieren, en lo que es técnica contemporánea. Les preparamos un buen repertorio, desarrollamos estilos según el tipo de voz, van haciendo maquetas, lo hacemos todo en estudio de grabación, entonces realizan sus maquetas, ven en qué se equivocan o qué estilo les va bien. Entonces lo que es prácticamente es un taller de realización de proyectos para cantantes, en el cual todo está incluido, desde el coaching hasta el repertorio, la parte también de la escenografía, se les da asesoramiento. Ahorita Canto Contemporáneo Perú tenemos bastante chicos, y tienen un talento que de repente las últimas generaciones, más las viejas generaciones, no teníamos. Y nosotros simplemente les damos el empujón para que tengan todas las herramientas para desarrollarse.